Música Fórmulas creadas para prevenir la concepción del... Ayuden a reducir el número de embarazos Hay muchos niños y nos da Tener más tranquilidad O tener embarazos no deseados Los métodos anticonceptivos Se han convertido en un eje fundamental De la vida del ser humano En 5 minutos por la vida vamos a mirar Las consecuencias del uso de estos métodos anticonceptivos Y que tan cierto Son las cifras y las promesas Que nos dan Muchas veces es bien triste ver que Cuando a una mujer le van a A recetar algún tipo De anticonceptivo No le mencionan Los posibles riesgos que traen Los distintos métodos anticonceptivos Inclusive hay cosas tan sencillas Como las inflamaciones o las infecciones Que pueden traer los implantes O las barras del conocido NORPLAN Cosas como tan sencillas Nunca se las dicen al paciente Y cosas tan graves como un tumor Un cáncer Una hemorragia uterina Un trombo en volumen pulmonar Son indicaciones claras De que los médicos muchas veces no se toman el tiempo Para explicar a los pacientes los efectos secundarios de esos anticonceptivos En un colegio con jóvenes de noveno Un colegio mixto Y ellos preguntaban mucho sobre esto A ver, pero momentico Pero si me pongo dos condones ¿Qué pasa? Pero ¿Cómo tengo la seguridad de si el condón tiene poros o no? ¿Y cuánto mide el poro de un condón? Entonces yo les decía Bueno, el poro de un condón mide 5 micras Ah, bueno, pero entonces el VIH ¿Cuánto mide? Ah, el VIH mide 0.1 micras Ah, y un espermatozoide de 3 micras Entonces, ¿Cómo así? No entiendo Decían ellos ¿Cómo así? Entonces, ¿Cómo? Entonces, no entiendo ¿Cómo así que nos reparten condones? Sin decirnos todo eso Científico, datos y hechos Que yo quisiera saber cuando me entregan algo Como cuando me compro un videojuego O compro un juguete O compro un medicamento Que en la cajita me dice Esto tiene tales posibilidades De tales efectos secundarios Y todo esto No todo es como parece Los medios nos muestran Que el condón es la solución al SIDA Y que las pastillas anticonceptivas Y las inyecciones Son la solución al embarazo Pero parece que la realidad y los hechos Nos dicen algo totalmente diferente En mi experiencia trabajando con pacientes VIH positivos Casi el 80% de mis pacientes son VIH positivos Me doy cuenta que estas estrategias De prevención del contagio con preservativo Pues realmente no funciona La gran mayoría siempre los ha usado Y se sienten protegidos Y obviamente es la gran sorpresa Cuando tiene uno que informarles de su diagnóstico Y no solamente con el VIH Con otras muchas enfermedades de transmisión sexual E igualmente con embarazos no deseados Que digamos que se sienten seguros Se sienten respaldados por una medida Que no les, muchas veces los médicos No les dicen a estas personas Que no son 100% eficaces En aquellos países Especialmente africanos Donde más se ha implementado esta estrategia El uso del preservativo Es donde más se ha visto Que la prevalencia del VIH está aumentando En países como Sudáfrica Suas Islandia O Botsuana Donde la prevalencia del VIH Llega a ser casi del 40% Casi el 40% de la población infectada Mientras que en otros países como Uganda El estado Digamos que de una manera un poco más sensata Se dio cuenta que la única manera De poder reducir la transmisión del VIH Es con abstinencia, castidad y fidelidad matrimonial Y allí se ha visto que en los últimos 10 años La prevalencia del VIH Se ha disminuido desde un 20% Hasta un 6% Es evidente que los métodos anticonceptivos No son la solución Para los embarazos adolescentes Ni para las enfermedades de transmisión sexual Debemos tener una postura crítica Y la solución está En vivir nuestra sexualidad De acuerdo a nuestra dignidad humana ¡Gracias!